Concentradas, listas, 3, 2, 1. ¡Ve la batalla de las mujeres! Hacemos historia en esta temporada. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Y habrá una campeona y habrá un campeón y cada uno se va a llevar 200 mil dólares en esta temporada. Y como todos los días, la puntería perfecta, 500 dólares para el atleta que lo haga. ¡Excelente, Dania! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Acelera ahí, Dania! Está debutando Dania Guillón en este circuito. Lo mismo será para Andoni García, para Jorge Hugo Giraldo, también para Guilmán y Legnona. El circuito de los túneles. Donde se han librado varias batallas de eliminación, varios duelos de eliminación. Ya llegan al área de la puntería y llegan parejas. Deben comenzar alineando todas las ensaladeras, respetando el orden numérico. Sí, sí, sí. Una torre tiene que tener el 1, otra el 2, el 3 y el 4. El 1 del 4. Así como está indicado en la parte inferior de la mesa. Comienzan a ordenar las ensaladeras. No, no, el 2, el 2, el 2. Se le cae una de las ensaladeras a Dania. Sigo ordenando a Anaparra. Ya coloca en posición las cuatro torres. Recuerden, el saco de arena con la línea blanca es para la tercera etapa del área de la puntería. Derriba Anaparra. Sigue lanzando con los sacos de arena que son completamente uniformes. Van a lanzando con los de color azul. Aquí viene Dania Guillón, que va a comenzar a lanzar para derribar las ensaladeras. Hay que quedar totalmente limpia la mesa. Lanzan las dos. Derriba Anaparra. Viene Dania. Le quedan cuatro ensaladeras a Ana María Parra. Lanzana. Derriba y le quedan tres. Le quedan dos. Sigue lanzando Dania. Lanzana, le queda una, le queda la número dos. Ya la derriba. Y ahora pasa a la tercera etapa, el día de hoy. A colocar ese saco de arena en esa pequeña plataforma cuadrada. Es inestable y tiene la posibilidad de frenar el movimiento de esa plataforma como lo acaba de hacer. Reglamentariamente correcto. Sigue derribando a Dania. Lanza a Ana María. Le quedan cuatro ensaladeras a Dania. ¡Corre, corre! Casi los dos de Ana María. Es complicado. Cuatro cuerdas elásticas que mantienen esa plataforma, pero a la vez se mueve muchísimo. ¡Ana María Parra! Con el primer punto para el equipo de los contendientes. Reacción inmediata. Empate en la pizarra. Uno a uno y el tiempo de Ana María. Dos treinta y ocho. ¡Concentradas! ¿Listas? Tres, dos, uno. Aquí está Mirna Almada. Para tratar de poner el empate en la pizarra. Dos a uno a favor del equipo de los famosos. En un circuito rápido. El circuito de los túneles. Familia Hexatlón. Estamos en todas las redes sociales como arroba Hexatlón Estados Unidos. Y usted puede mirar utilizando el hashtag Hexatlón E-E-U. Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes. Métele, métele, métele. ¿Cuál de los dos equipos se va a llevar la batalla por la Hexastore? Aro primero, aro primero. O quizás la pregunta también. ¿Podrá el equipo de los contendientes ir a la tienda de Hexatlón, la Hexastore, por primera vez en la quinta temporada? Eso lo veremos en este capítulo que se está desarrollando con esta batalla. Quiere el empate el equipo de los contendientes. Quiere el tercer punto la cazadora Viviana Michele. Muy bien, Vivi, muy bien. Armadio, una vez. Ayer fue fundamental para el equipo de los famosos. A pesar de la derrota del circuito de la mina. Estará el revento. En la batalla por la fortaleza que ganó el equipo de los contendientes con un relevo de la mata. Confundida Mirna Almada, escuchando las indicaciones del equipo de los contendientes. Deja el uno, deja el uno. No conseguía el número cuatro, ya lo hace. Vámonos ya. Ya coloca la torre con el número cuatro. Está lista para lanzar la cazadora. Viene la futbolista profesional, lanza. Debe hacer el ajuste. Busca derribar las ensaladeras del número uno, ya lo hace. Derriba también la segunda. Derriba también ensaladeras. Con el grupo número trece. La ventaja para la cazadora. Sigue armando las ensaladeras de Mirna Almada. Lanza a Viviana a colocar y derriba. Le quedan cuatro ensaladeras. Le quedan tres. Viene Mirna Almada. Este lanzamiento se le da. Lanza Mirna, derriba a Mirna. Vuelve a lanzar, falla. Le quedan dos ensaladeras a Viviana Michelle. Que cuenten esas dos. Sigue derribando Mirna Almada. Le quedan dos ensaladeras a Viviana. Eso. Lo están dejando todo. Apenas comenzando el circuito de los túneles. Viene Viviana, lanza a colocar. Viene Mirna, derriba a Mirna. Sigue lanzando Mirna y derriba. Le queda una ensaladera a la cazadora. Y le quedan tres a Mirna Almada, que se ha venido recuperando en el área de la puntería. Le queda ahora simplemente un saco de arena. Colocarlo en posición. Lanza la cazadora. Lanza a Mirna y le queda una ensaladera. Ya la alcanzaste. Falla la cazadora y ahora están iguales. Tranquila. Vamos a ver quién lo define. Están parejas, están iguales. Lanza a Mirna, lanza a la cazadora. Mirna Almada. Viniendo de atrás en el área de la puntería, recuperándose la mexicana de Arizona. Con el empate en la pizarra, dos a dos. Así está la batalla por la X-Store, por la tienda de X-Store. El tiempo de Mirna, dos cuarenta y uno. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. ¡Felocidad! Nati, dale. El debut en este circuito para Wilmán y Negrón. ¡Vámonos! Para el refuerzo del equipo de los contendientes, Natalia Sánchez. Buscando su revancha personal el día de hoy. Eso. Ayer protagonizó. Por abajo, todo por abajo. El relevo junto a Javier Cintrón en ese final dramático en el circuito de la mina. A pesar de la derrota, aquí está presentando batalla y sacando ventaja. Dale, hasta ahí. Buenos recuerdos para Natalia Sánchez en este circuito. Aquí ganó un beneficio económico y también sacó de carrera a su compañera en un duero de eliminación al Garza. Llega primero al área de la puntería y ahora debe rearmar las ensaladeras. ¡Quita el dos! ¡Quita el dos del uno! ¡Ahí! Ya coloca la primera torre con el número uno. Recuerden, deben respetar el orden numérico. Ya tiene Natalia el primer grupo de ensaladeras listo. La torre con el número uno y la número dos. También Wilmary y Negrón. Están parejas. Ya coloca en posición la última torre Natalia Sánchez. Solamente le falta colocar la última torre a Wilmary y Negrón. ¡Lanza Natalia! ¡Falla! ¡Viene Wilmary! Ahora a trabajar con el brazo educado derecho. La enfermera, jugadora de béisbol y también de softball. ¡Saca ventaja Natalia! ¡Lanza Wilmary! ¡Derriba Wilmary! ¡Falla! ¡Precisión, precisión, venga! ¡Derriba Wilmary! ¡Dale, dale, dale Wilmary! ¡Dale, dale, dale Wilmary! ¡Lanza Natalia! ¡Venga Wilmary! ¡Viene Natalia! ¡Suave, dale! ¡Vas bien, vas bien! ¡Lanza y derriba ensaladeras del grupo número uno! ¡Derriba Wilmary! ¡Tienes una a la izquierda! ¡Derriba Wilmary! ¡A limpiar, a limpiar! ¡Suave! ¡Le quedan cuatro a Wilmary! ¡Viene Natalia! ¡Derriba Natalia! ¡Ey, estás tirando de arriba! ¡Deben limpiar toda la mesa! ¡Eso es la mesa! ¡Lanza! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le quedan cuatro a Natalia! ¡Le quedan dos a Wilmary! ¡Aguien! ¡Tres, tres, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lanza Natalia! ¡Le quedan tres! ¡Muy parejas! ¡Le quedan dos a cada una! ¡Le queda una a Wilmary! ¡Vámonos! ¡Ahora Wilmary pasa a la última etapa! ¡Le quedan dos ensaladeras a Natalia Sánchez! ¡Lanza a Wilmary! ¡Por la victoria! ¡Y por el empate en la pizarra! ¡Wilmary de Grón! ¡Debutando el día de hoy en el circuito de los túneles! ¡Y culminamos la primera ronda de emparejamientos! ¡3 a 3 la pizarra y el tiempo de Wilmary! ¡2.29! ¡2.29! ¡4 a 3 la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Vamos a la segunda carrera en la segunda ronda de emparejamientos! ¡A continuación por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Wilmary Negrón! ¡Concentradas! ¡Listas! ¡3, 2, 1! ¡Aquí está Palafox! ¡Debutando el día de hoy en el circuito de los túneles! ¡Buscando el empate! ¡Están parejadas! ¡Ya liberan la primera bandera en este circuito, el circuito de los túneles! ¡A las orillas del río Chabón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Excelente, excelente! ¡Apreta, apreta, Wilmary! ¡Acompaña a Como García, también Horacio Gutiérrez Jr. ¡Vamos, vamos! ¡Aro primero, aro primero! Buen ritmo el de las dos, parejas en este circuito. ¡Me escuchas, me escuchas, me escuchas! ¡Empieza con la una, la una! ¡Ya están en el último túnel! Y llegan al área de la puntería, el equipo de los famosos. Quiere el empate inmediatamente, reacción inmediata. Eso es lo que está buscando Norma Palafox. Aquí está Wilmary Negrón. Ya coloca la primera torre de ensaladeras. También lo hace Norma Palafox. Vamos a tener un buen duelo al momento de derribar las ensaladeras. ¡Ese es el cuatro abajo, ese es el cuatro! No, no, está bien. Dos brazos con mucha potencia. El de Wilmary y el de Norma. Sigue armando Norma, concentrada y enfocada. ¡Bien! Veinte semanas para la guerrera. Acomoda la base. Para la futbolista profesional. Ya coloca la última torre. ¡Montalo! Está colocando la tercera torre Wilmary Negrón. Está a punto de armar la última torre Wilmary. Viene Norma, lanza Norma. ¡Venga! Vuelve a lanzar. Derriba Norma. ¡Lanza Norma, derriba! ¡Venga! ¡Sí, Wilmary, venga! Derriba Norma. Wilmary Negrón. Derriba también. Potencia en su disparo. Buena batalla en el área de la puntería en este momento. Dale, dale, dale. Cuatro a tres la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Derriba Norma. ¡Lanza Norma! ¡Venga, venga, Wilmary! Ahora a limpiar toda la mesa. ¡Limpia, limpia! ¡Venga atrás, corre, corre! Quedan cinco ensaladeras. ¡Lanza Wilmary! La última está en frente. Brazo derecho. Derriba. A la parte de arriba. Dos ensaladeras. Venga, 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 Wilmary. Aprieta, aprieta. Dale. Derriba dos ensaladeras más Norma para la Fox. ¡Corre rápido, Wilmary! Lanza a colocar Norma. Derriba Norma. Le quedan dos. ¡Venga, que todavía se puede! ¡Vamos! Derriba a Wilmary. A limpiar, a limpiar. Le quedan cuatro ensaladeras. ¡Fuave, solo es a limpiar! Le quedan dos a Norma. Limpian la mesa. Le queda una sola Norma. Lanza a colocar Norma. Vuelve a lanzar a colocar y derriba. Y ahora llega la última etapa. ¡Fuave, suave! Buscando el empate en la pizarra para la Fox. Derriba a Wilmary. Le quedan dos ensaladeras. Lanza a Norma. Lanza a Wilmary. Le quedan dos ensaladeras a Wilmary y de Gron. Le queda solamente colocar en posición un saco de arena Norma para la Fox. Lanza a Norma por la victoria. Le queda una ensaladera a Wilmary. Dale, dale, dale. Busca los sacos de arena Norma. Párrala, párala. Regresa Norma. Ya está Wilmary. Están iguales. Vamos a tener un buen final. ¡Venos! ¡Lanzan las dos! Y Norma para la Fox. Se lleva la victoria y pone el empate en la pizarra. 4 a 4 al marcador. Y el tiempo de Norma, 2.54. 5 a 4 a la pizarra a favor del equipo de los famosos. Un toma y dame. Un golpe y contragolpe en el circuito de los túneles el día de hoy. A continuación, por los famosos, la cazadora Viviana Michele. Y por los contendientes, Ana María Parra. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Ana María contra Viviana. Eso, eso. Aro, aro. Dos guerreras que están aquí desde el primer día. 20 semanas para ella. Muy bien, muy bien. Arriba, arriba, arriba. Recuerden, el equipo de los famosos está buscando victoria por equipos. Vamos. Esta semana, el equipo de los contendientes ha ganado el día lunes y el martes. Ahí, la primera, la primera. En la semana 18, sellaron la perfección en equipo azul. En la semana 19, solamente perdieron el viernes de sentencia. Las últimas dos semanas y medias para el equipo de los contendientes han sido maravillosas. Lo mismo le pasó. Vale, cambia ahí el 2. Varias oportunidades al equipo rojo, rachas positivas. Y ambos equipos han demostrado la personalidad para levantarse en esta quinta temporada. Comienzan a armar, a rearmar las torres de ensaladeras. Las dos ya están en la torre número 13. Pasa la torre número 4, Ana María, ya la arma. También la cazadora Viviana Michelle. Ya se conocen, conocen los secretos. Lanza Ana María, derriba Ana María, lanza Viviana, lanza Ana María. Y comienzan a limpiar la mesa. Escuchen a los famosos, escuchen a los contendientes. Sigue lanzando Viviana, sigue lanzando Ana María, que tiene la ventaja. Que ha derribado más ensaladeras. Pide tranquilidad Norma Palafox. Espíritu Hexatlón, nadie se rinde. Aquí están las dos guerreras. Aquí está Viviana presentando batalla, recuperándose. No es mucha la diferencia. Lanza Viviana, derriba, derriba Ana Parra. ¡A la mesa Vivi! Tiene que buscar sacos de arena en la parte trasera del área de la puntería. Ana María falla. Viniendo de atrás Viviana Michelle. Ahora le quedan cuatro ensaladeras, le quedan cinco a Ana María Parra. Derriba Viviana, le quedan 13. Falla Ana María, hace el ajuste. Ana, empieza del uno. Le quedan 12 ensaladeras a Viviana Michelle, le quedan cuatro a Ana Parra. Lanza Viviana, derriba Viviana. Lanza Viviana, le queda una. Lanza Ana María, le quedan 12. Le queda una a Ana María. Le queda simplemente colocar en posiciones ese saco de arena Viviana Michelle. Y César, increíble. Lanza Ana María, lanza Viviana, lanza Ana María. Falla Ana, venga Ana. ¡Qué final estamos teniendo! Cinco a cuatro en la pizarra, arriba el equipo de los famosos. Fallan por la victoria. ¡Espérate! ¡Y Viviana Michelle! La cazadora Viviana Michelle, viniendo de atrás en el área de la puntería. Pone la pizarra seis a cuatro a favor del equipo de los famosos. Y el tiempo de la cazadora. ¡3-0-4! Ya son cuatro victorias seguidas del equipo de los famosos. Y a continuación, vamos a la última carrera en la segunda ronda de emparejamiento. Siete a cuatro en la pizarra a favor del equipo de los famosos. Por los famosos, Dania Guillón. Y por los contendientes, Mirna Almat. ¡Concentradas, listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Baja la barra de inicio! Aquí está Dania Guillón, que debutó el día de hoy en este circuito. Bien. Mirna Almada, que quiere cortar la racha positiva del equipo de los famosos. Estamos en todas las redes sociales como arroba exatron Estados Unidos. Y usted puede utilizar para opinar en las redes sociales el hashtag exatron E-E-U-Q, hashtag team famosos y hashtag team contendientes. Túnel subterráneo. Ya salen las dos. Ritmo parejo. Saca ventaja. Mirna Almada. Vete directo, uno y cuatro. Ya llegan al área de la puntería. Ya llega Mirna Almada. Aquí está la mexicana de Arizona. Aquí está la de Roma, Texas. Dania Guillón. Todos dan indicaciones. Atentos a cada movimiento. Ese, 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 ese. Primera etapa al día de hoy con mucha concentración. Termina ese, termina ese. Respirar profundo para rearmar esas torres con las ensaladeras. El tres. Quitas el tres. Levanta el dos. Tiene que quedar perfecto, dale. Dan indicaciones los contendientes. También los famosos. Siete a cuatro de la pizarra a favor del equipo de los famosos. Muy bien, muy bien. Dale. Recuerden, la única baja el día de hoy es en el equipo de los contendientes. Andoni García que se está recuperando. De molestias en la espalda. Toma la ventaja. Mirna Almada. Lanza los dos sacos de arena con los que va a trabajar en la tercera etapa de la puntería. Derriba Mirna Almada. Vuelve a derribar. Buen ritmo el de Mirna Almada. Va a buscar los sacos de arena. Viene Dania. Ahí, ahí, ahí. Lanza Dania. Derriba Dania. Dos ensaladeras. Lanza Mirna a colocar y derriba. A limpiar toda la mesa. Lanza Mirna. Le quedan dos ensaladeras. Le queda una ensaladera. Buena ventaja para Mirna Almada. Viene Dania. Lanza. Dale, 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 dale. Derriba Dania. Dos, dos, y una, vamos. A limpiar, cogerlas todas, todas. Le queda solamente una ensaladera a Mirna Almada. Lanza Mirna. Derriba. Vamos Dania, vamos. No te quites nunca, venga. Sigue, sigue lo tuyo, sigue lo tuyo, Dania. Busca cerrar de manera positiva la segunda ronda. De emparejamientos el equipo de los contendientes. Y Mirna Almada lo consigue. Punto para el equipo de los contendientes. Descuenta y corta la racha positiva del equipo de los famosos Mirna Almada. Y su tiempo, 2.25. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Baja la barra de inicio. Dania Guillón. Con la responsabilidad de colocar el noveno punto para el equipo de los famosos. Arriba, arriba, arriba. Recuerden, familia Exastron. Después de este capítulo de Exastron Estados Unidos, la suerte de Loli a las 9.8 centro y posteriormente a las 10.9 centro. Café con aroma de mujer. Las mejores series están aquí. En Telemundo. Eso es, Ana, venga. Túnel subterráneo. Vamos, aprientan, excelente. Sale Ana Parra, sale Dania Guillón. Hola, hola, hola. También la responsabilidad para Ana María de acortar distancias. Por la dos, por la dos, por la dos. La ventaja para el equipo de los famosos. Lo tienes, lo tienes. Buscando regresar a la Exastron, a la tienda de Exastron. Por la dos, por la dos. Increíble, pero cierto. El equipo de los contendientes ha ganado todo tipo de beneficios en la quinta temporada, en 20 semanas, pero no conoce la Exastron. Eso. No la ha visitado todavía. Hoy está en el juego 6.000 puntos para ser canjeados en la tienda. El equipo de los famosos en la quinta temporada lleva acumulados. Ha salvado, ha ahorrado hasta el momento 10.000 puntos. Excelente, Dania, vamos. Eso. Arma las dos primeras torres, Ana María Parra. Ya tiene la tercera en posición y le falta la cuarta. Última y nos vamos. Hoy está en el juego 6.000 puntos. Regresa Ana María Parra. Lanza los sacos de arena con los que trabajará en la tercera etapa. Está en la segunda etapa. Debe derribar todas las ensaladeras, al igual que Dania. Derriban las dos. Buen ritmo. Derriba Dania. Buscando el noveno punto para el equipo de los famosos. Viene Ana María. No se quita, no se rinde. Falla. Hace el ajuste y derriba. Deben limpiar toda la mesa. Falla Ana María. Lanza Ana María y falla los dos últimos tiros. Derriba Dania Guillón. ¿Cómo lo celebra el equipo de los famosos? Cada disparo, cada tiro, cada ensaladera lo celebra el equipo de los famosos. Lanza Ana María. Lanza Colocara. Derriba otra ensaladera. Le quedan cuatro. Y le quedan cuatro ensaladeras a Dania. Están iguales. Van a tirar a los cuatro fuertes. Vamos, vamos. Derriba Dania. Derriba Ana María. Es un toma y dame. Ninguna se quita. Lo dejan todo. La ventaja es para Ana María. Le queda uno a Ana María. Quiere el descuento el equipo de los contendientes. Regresa Ana María. Lanza Ana María. Derriba Ana María. Lanza a Dania. Le quedan dos. Busca Ana María el descuento. Lanza Ana María. Está en la última etapa. Simplemente Colocara se sacó la arena. Frena la plataforma. Derriba a Dania. Ahora está para cualquiera. Lanza Ana María. Falla. Lanza Ana María. Lanza a Dania. Viene Dania por la victoria. Lanza a Dania. La victoria de Dania Guillaume. Que coloca el noveno punto para el equipo de los famosos. El equipo de los famosos está a un punto de ir a la X-Store. Lo celebra el equipo rojo. Que busca la victoria. La pizarra está 9 a 5. Y el tiempo de Dania Guillaume. 3-0-4. Concentradas. ¿Listas? 3-2-1. Natalia Sánchez y Mirna Almada. Otra carrera crucial. Y el destino quiso que Natalia Sánchez tuviera nuevamente la posibilidad de darle la victoria al equipo de los famosos. Ayer definió en el área de la puntería la última carrera frente al vaquero Kelvin Noé Rentería. No se le dio la victoria. Pero hoy, X-Store le da revancha. Así es, X-Store. Espíritu X-Store. Sale primero Natalia Sánchez. Aquí está la colombiana de Miami. La gimnasta olímpica y profesional. Aquí está Mirna Almada. La mexicana de Arizona. Una vida dedicada a la ayuda de las personas de la tercera edad. Una pasión por el balón mano. Llegan al área de la puntería donde todo se define en el X-Store en Estados Unidos. Donde todo lo quiere definir Natalia Sánchez. Rearmando las torres de ensaladeras. Es el que está arriba. Es que está arriba. Después va ese. Nueva cesta pizarra. Match point para el equipo de los famosos. Dale, tranquila. Organiza, organiza ese uno. Eso. Ponle a los cuatro. Todos atentos. Compendientes y famosos. A un punto de la victoria el equipo de los famosos. Quita el dos de ahí adentro. Sigue trabajando con las ensaladeras Natalia Sánchez. También Mirna Almada. Vamos, vamos. Bien. Ahora los dos. Terminamos dos. Ya tiene lista la torre número uno y la número cuatro. Mirna Almada. Enfrente, enfrente están todos. Sigue armando Natalia Sánchez. A su ritmo. Ya arma la número uno y la número cuatro. Eso, abajo están los tres. Están parejas. Buen ritmo para las dos. Le quedan dos piezas a Natalia. Se le cae una pieza, una ensaladera a Mirna Almada. Ya la conozca. Ya tiene en posición todas las torres Natalia Sánchez. ¡Ven a! Que quiere la victoria. Que quiere ir a la Ex-Store. Lanza Natalia. Derriba Natalia Sánchez. Lanza Natalia y vuelve a derribar. A limpiar toda la mesa. Lanza Natalia Sánchez. Derriba Natalia Sánchez. Eso limpia, limpia, limpia. Derriba a Mirna Almada. Vuelve a derribar. Buen ritmo. Segura, segura. Ya no mata tu pieza. Viene Natalia. Que presenta batalla. Derriba dos ensaladeras. Derriba otras dos. Le quedan dos. Tiene la ventaja Natalia Sánchez. Derriba Natalia Sánchez. Le queda una. Derriba a Mirna Almada. Vamos, vamos, Natalia. Le quedan seis ensaladeras. Ahora le quedan tres. Le queda una Natalia que ya la derriba. Le quedan dos a Mirna Almada. El destino está en las manos de Natalia Sánchez que lanza por la victoria Natalia Sánchez. Falla. Viene Mirna Almada. Derriba a Mirna. Y ahora lo puede vigilar Mirna. Quiere el descuento. Quiere el relevo. Lanzan las dos. Es más globo, Mirna. La lanza Natalia. Falla. Viene Mirna Almada. Lanza Mirna Almada. Falla. Lanza Natalia Sánchez. Lanza Mirna Almada. ¡Y Mirna Almada! Pone la pizarra. Nueve a siete. Descuenta el equipo de los contendientes. Se acerca en el marcador. Sigue teniendo match point el equipo de los famosos. Pero el punto fue para Mirna Almada y su tiempo. Tres minutos.